La Universidad Isabel I mantiene un estrecho vínculo con los colegios de farmacéuticos y con el Consejo General de los Colegios de Farmacéuticos de España. De hecho, su presidente, Jesús Aguilar, es miembro del Consejo Académico y Científico Asesor de nuestra universidad. Además, son muchos los farmacéuticos que amplían sus estudios en nuestra universidad y en concreto en el grado de Nutrición Humana y Dietética, gracias a las posibilidades que ofrece la formación online a las personas que ejercen una profesión. Que las ponencias, mesas redondas, talleres y conclusiones aporten novedades que sean de interés para los profesionales del sector y, como no, para todos los ciudadanos. Por todo ello, desde la Universidad Isabel I, desearos que el XXI Congreso Nacional de Farmacia resulte todo un éxito. ¡Buen Congreso! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!